Vamos a conversar de un tema muy importante como es los cuidados gastrointestinales en los niños y para eso ya tenemos en la línea telefónica a nuestra invitada la doctora Maester Pérez Esteves, gastroenteróloga pediátrica perteneciente al equipo de especialistas de la nueva clínica Clever Salud. Hola doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, por el espacio. Nosotros somos los agradecidos, doctora, y especialmente los auditores y auditoras y en este caso las familias, los padres, porque vamos a conversar de algo muy importante respecto a los cuidados que debemos tener en los niños y niñas respecto a los problemas, los trastornos gastrointestinales. A ver si nos puede contar, doctora Pérez, ¿cuáles son los trastornos gastrointestinales más comunes que registran los niños y las niñas? Bueno, desde el punto de vista gastrointestinal los vamos a dividir según la edad, ya que según la edad de cada uno de estos niños, las patologías pueden ser más frecuentes unas que otras. En relación a los bebés menores de seis meses, generalmente el motivo de consulta que es más frecuente son el cólico, ese llanto persistente en los niños, que los papás no pueden discernir cuál es la causa, el reflujo, que son esas expulsiones de leche por la boca, que pueden ser explosivos o no, que ya llamaríamos vómitos. También es muy frecuente ahora ver en la consulta de posiciones con sangre, que es bastante alarma para los papás y ahí comenzamos a sospechar también de alergias alimentarias, algunas otras patologías. Las patologías es la dificultad para evacuar, que es importante que los papás sepan que si el bebé hace caquitas blandas, esto puede corresponder a algo normal del bebé, a diferencia de un bebé menor de seis meses que haga deposiciones duras. Esto no es normal y siempre hay que buscar la causa. Cuando ya van más creciendo estos bebés, luego de los seis meses, uno de los motivos de consulta es la constipación, que son esas deposiciones duras, que un tiempo importante es el inicio de la complementaria, los bebés ya comienzan a comer otras cosas distintas a la leche y es muy frecuente que las deposiciones cambien a ser un poco duras y esto es un motivo de consulta frecuente. También tenemos el dolor abdominal, las deposiciones también diarreicas, líquidas, que ya después del año las caquitas deben ser con más consistencia sin llegar a lo duro, pero podemos tener esos pacientes que se van al contrario, comienzan a hacer caquitas líquidas, diarreicas, repetición, esto es un motivo también frecuente. El otro importante que debe ser de consulta gastrointestinal, pero de urgencia, vómitos con sangre, ingesta de algún cuerpo extraño, hay que tener mucho cuidado con los objetos tipo monedas, baterías de reloj, algunos objetos que pueden ser punzantes, también importante los productos de limpieza, que estos son altamente lesivos para la mucosa del intestino, entonces tenemos pacientitos que se toman líquidos de aire acondicionado o líquidos de limpieza, y esto puede ocasionar algo muy grave para los niños. A grosso modo, estas y bueno, hay otras patologías de consulta para el gastroenterólogo infantil. Claro que sí. Entonces, doctora, lo que hay que estar atento, señales para los padres, hay que estar observando ahí el comportamiento de los niños, o sea, especialmente en lo que tiene que ver con las deposiciones, eso es fundamental. Sí, es muy importante que cada papá conozca a su bebé, conozca a su hijo, para que cuando estos patrones, que para ellos son normales y que han sido llevados a su control de niños sanos, y han consultado con su pediatra, y su bebé está con conductas normales dentro de su edad, y luego comiencen a cambiar. Claro, entonces un bebé, por ejemplo, que se tomaba toda su lechita materna, y ahora comienza a rechazar, o un niño ya más grande que no tenía problemas con la evacuación, ver las deposiciones y las veían normales, suaves, sin dolor, y luego ahora comienzan a ser más duras, o ve que tardan mucho. Tenemos que conocer a nuestro hijo para poder, ante cualquier síntoma o cambio que nos parezca extraño, consultar al médico. Claro, eso se podría hacer como una forma de diagnosticar, y ¿cómo se podría tratar estos trastornos en la población infantil, doctora Mayester Pérez Esteve, que hasta ahora está conversando con nosotros? Sí, bueno, va a depender de la patología que diagnostiquemos, por eso es sumamente importante el buen interrogatorio en la consulta, que nosotros como médicos nos dedicamos un tiempo importante a escuchar a estos padres para poder hacer un diagnóstico. El diagnóstico generalmente, el 80% lo hacemos con el interrogatorio y con el examen físico del paciente, pero en algunos casos nos vamos a necesitar ayuda de algunos exámenes de sangre o de imagen, y bueno, tenemos a la mano ecotomografía abdominal, endoscopias digestivas altas y bajas, y una batería de exámenes sanguíneos que nos van a ayudar según la patología. Entonces, dependiendo de lo que diagnostiquemos, pues vamos a indicar tanto exámenes complementarios como el tratamiento adecuado para cada paciente. Qué importante lo que nos dice la doctora Pérez respecto de que hay que hacer exámenes, es fundamental para determinar qué es lo que le está pasando al pequeñito, y recordemos, doctora, que la nueva clínica Cleaver Salud tiene excelente centro de imagen y genealogía, también un tremendo laboratorio clínico para el toma de muestras, hay que destacarlo, todo en un mismo lugar, calle Cáceres 630, entre Astorga y Bueras a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Higgins, ahí está la solución para los papás, para la familia, para que lleven a sus niños y no esperen que esto se complique. Exactamente, sí, la atención oportuna y precoz es fundamental para la evolución en las patologías que tengan estos pacientes. Claro, doctora, usted nos comenta que entre las patologías más frecuentes está la constipación o estreñimiento. ¿Qué papel juega la dieta en la constipación de los niños y niñas? Mira, sí, esto es sumamente importante, estamos hablando de constipación y estreñimiento ya en el niño mayor de seis meses, porque el menor de seis meses es otro enfoque, pero en el mayor de seis meses, o en lo que es luego el pescolar, escolar, generalmente la mayoría de la constipación va a ser de causa funcional, ¿y qué significa esto? Que va a depender de los hábitos, tanto de alimentación como hábitos diarios que tiene este niño. Entonces, es sumamente importante que hagamos un enfoque preventivo en alimentar bien a nuestros niños y no esperar que tengan algún síntoma para hacer estos cambios. Entonces, en lo que es la dieta, para un paciente que queremos que no haga constipación o que ya la tiene, es muy importante que sea variada y de forma natural que este paciente consuma frutas, verduras, con dos, entre dos porciones a tres porciones de frutas al día, es lo recomendable, y las verduras o vegetales que sean incluso dos a tres también durante el día. Es muy importante también que lo que son el grupo de cereales y almidones, no siempre demos los blancos, sino que también demos aporte de cereales integrales. Entonces, no todo el tiempo dar arroz blanco, sino también dar arroz integral, fido integral, el pan, que no sea todo el tiempo el pan blanco, sino agregar en algunos días pan integral. Obviamente, el niño se puede como aburrir un poco de todo el tiempo de alimentos integrales, así que podemos ir variando. Ese día que damos los alimentos, los cereales blancos, ese día aumentar un poco más la incorporación de frutas y verduras, y vamos a ir variando su alimentación. También es importante que consuman legumbres. Las legumbres es una proteína vegetal, y además ese aporte proteico nos va a ayudar con la fibra a que estas deposiciones sean más blandas. También es importante no solo esta ingesta de estos alimentos ricos en fibra, sino también la ingesta hídrica. Entonces, el agua es vital para que estas deposiciones no sean tan duras, ya que el colon trabaja en eso, absorbiendo agua. Entonces, si esas deposiciones ya llegan un poco secas porque no tomamos suficiente agua y no tienen suficiente fibra, él va a hacer su trabajo de absorber, absorber, y van a salir las deposiciones duras. Entonces, aumentar la ingesta de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, y agua en sus bebés, sobre todo en sus niños. Ahora que estamos en verano, es un buen momento para incorporación del agua, porque el calor nos va a pedir, pues el cuerpo nos pide más cantidad de líquidos. Entonces, en vez de ofrecer bebidas o jugos procesados, ultraprocesados, ofrezcamos entonces agua. Estas aguas las podemos saborizar un poco con rodajas de la fruta de preferencia del niño, o también ligar un poco de jugo natural sin azúcar con agua para darle un poco de sabor, y así poco a poco ir acostumbrándolos a este buen hábito de la ingesta de agua. Es muy importante lo que nos dice nuestra invitada a esta hora, la doctora Ballester Pérez, que es gastroenteróloga pediátrica, perteneciente al equipo, al tremendo equipo de especialistas de la nueva clínica Clever Salud. Doctora, hago este punto en relación a los hábitos. Es fundamental, usted ha dicho, esto de beber agua en vez de bebidas azucaradas, es un hábito que, sobre todo en Chile, está muy clarito. A toda la familia ahí, generalmente en vez de agua le pasan bebidas, y eso no corresponde. Sí, es importante que entendamos que los niños se van a adaptar y van a conocer como normal lo que hacemos de forma diaria en casa. Entonces los hábitos comienzan, deben cambiar los adultos, porque generalmente en la consulta le dicen al niño, escuchaste, no puedes tomar bebida. Y realmente la bebida está, es porque como adultos se la ofrecen a los niños. Entonces es importante y entender también que aunque les guste mucho esto a los adultos, también hay un impacto negativo, y no solo en la constipación, sino también en enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Entonces es un cambio que no solo va a beneficiar al niño, sino a toda la familia. No lleguemos al extremo de que nunca tomarlo, pero pueden hacerlo en algún cumpleaños, en algo esporádico, y esto no va a ser un impacto tan negativo en la salud de estas familias. Pero si hacemos este cambio de retirarla de forma cotidiana, el impacto va a ser muy beneficioso, tanto para los adultos como para los niños. Respecto a esto de la hidratación, de la toma de líquido, aquí me preguntan si puede tomar agua con mineral, con gas. Bueno, lo ideal es que sea agua natural, sin gas. Como le digo, no caer en los extremos, y lo pueden tomar en algunas ocasiones, pero lo mejor para nuestro organismo va a ser tomar agua natural, sin gas. Claro. Doctora, aquí me preguntan si la gastroenteritis es tal vez uno de los trastornos digestivos más frecuentes en los niños. Sí, bueno, la gastroenteritis son una enfermedad del tracto gastrointestinal de tipo infecciosa. Es frecuente, sobre todo en la época de verano. Ahí las causas pueden ser tanto virales como bacterianas. Estos síntomas generalmente son virales. Esto es importante tener en cuenta, identificar estos síntomas, porque se va a presentar con vómitos y diarrea, y esto puede ser perjudicial para la salud de los niños, porque los deshidrata. Esa pérdida de líquidos y electrolitos a través del vómito y de las diarreas constantes puede deshidratar al niño, y esto es lo grave, lo que tenemos que tratar de forma inmediata, lo que es la hidratación de este niño con gastroenteritis. Generalmente los otros cuidados van a ser generales, muy pocas infecciones gastroestinales van a necesitar antibióticos, generalmente cursan de forma natural, evolucionan bien, pero lo que me puede cambiar a mí esta evolución o no es la deshidratación. Entonces un niño o una familia que no lleve a la urgencia a este niño y no lo hidrate de forma adecuada, sí puede tener implicancias graves. Lo otro importante es que no recurrir o pedir el antibiótico, que generalmente los papás tienen esa creencia de que necesita antibióticos, y las gastroenteritis bacterianas, algunas, es muy perjudicial el tratar con antibióticos. Entonces lo que es más importante acá que quiero que se lleven es que si un niño tiene vómito o diarrea debemos hidratarlo, y no se hidratan con bebidas azucaradas porque esto es contraproducente y va a aumentar la diarrea. Se hidrata con las sales de rehidratación oral, que son de venta libre, y han salvado vidas, muchas vidas desde su aparición en el mercado. Entonces es sumamente importante mantener la hidratación de ese niño. Si tiene diarrea, lo vamos a poder rehidratar oral, pero es un niño que está vomitando, no me tolera nada bioral, debe acudir a urgencia porque la hidratación probablemente en este niño sea endovenosa. Doctora Pérez, aquí una auditora me dice si hay presencia de fiebre e inapetencia. ¿Es algo típico de estas infecciones? Sí, también las gastroenteritis pueden presentarse, aparte de diarrea y vómito, con fiebre y por ese malestar que va a tener el niño de distensión abdominal, dolor abdominal, generalmente van a perder el apetito. Y esto nos juega en contra en el momento de la hidratación, porque si un niño está con rechazo de la ingesta oral de los alimentos que normalmente consume o del suero oral que querramos ofrecerle, no vamos a poder rehidratarlo y por ende debemos entonces acudir a otras vías para hidratarlo como la endovenosa. Claro que sí. Bueno, recordarles a nuestros auditores que estamos conversando a esta hora aquí en Rancagua FM con la doctora Pérez Esteves, gastroenteróloga pediátrica perteneciente al equipo de especialistas que tiene la nueva clínica Clever Salud para agendar las horas, doctora, el 640-10600 o también a través del número del WhatsApp más 569-6266-8935, repetimos, más 569-6266-8935, también lo pueden encontrar en las redes sociales, ahí como arroba Clever Salud, todas las redes sociales, ahí está la información y en www.cleversalud.cl, ahí está la información de todos los especialistas, ahí busca a la doctora Pérez Esteves, excelente gastroenteróloga que a esta hora está conversando con nosotros. Respecto a, en relación a otra patología gastrointestinal, doctora, muy frecuente son las alergias a las proteínas de la leche de vaca, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los padres en el cuidado de sus bebés con esta alergia? Sí, es una patología, la alergia a las proteínas de leche de vaca es una patología que está muy frecuente en los últimos años y es un, de verdad que es un reto, tanto para los padres como para nosotros como personal de salud, como gastroenterólogo, porque estas alergias no tenemos exámenes que realmente validen el diagnóstico, sino que nos tenemos que ir a la clínica, entonces los padres lo que nos refieren en los bebés, por ejemplo, es que tienen deposiciones con moco y sangre y esto es algo muy alarmante para ellos, o que están con vómitos, o un bebé que está con poca ganancia de peso, un bebé que tiene cólicos a repetición, que puede tener lesiones en piel, son varios síntomas y órganos afectados en estas patologías y al evaluarlo y tenemos esta sospecha diagnóstica debemos retirar el alérgeno que es más frecuente que en Latinoamérica y en muchos países del mundo es la proteína de leche de vaca, entonces para que el reto está uno en retirar un alimento en la dieta de estas mamás que están alimentando al bebé con lactancia materna, el cual es frecuente para ellas, como es la leche y no es solo la leche, es todos los derivados lácteos como queso, mantequilla, yogur y además se nos suma que los lácteos no solo son estos obvios que tienen leche, sino que también hay muchos productos que pueden contener o que contienen estas proteínas y tampoco pueden ser de consumo ya que la dieta debe ser estricta, libre de proteínas de leche de vaca. Luego que los que quitamos este alimento, si este es el alimento que realmente está causando los síntomas, el bebé va a mejorar y luego nos encontramos con la necesidad de realizar lo que llamamos la contraprueba, que es que la mamá debe volver a consumir el alimento y esto le da mucho temor porque pasan semanas con bebés enfermos, con bebés con síntomas alarmantes y luego que por fin ven la mejoría, ahora nosotros le decimos tiene que volver a consumir ese alimento y esto ¿por qué? Porque debemos repetir estos síntomas, deben volver a aparecer para poder confirmar el diagnóstico y no caer en dietas de restricción de alimentos innecesarias. Entonces, si bebé tiene síntomas sospechosos, debemos retirar el alérgeno por estadística más frecuente porque no hay un examen que me va a decir si es la leche, es el huevo, es que lo hacemos por estadística y luego que bebé mejora, debemos reincorporarlo generalmente entre dos a cuatro semanas y deben volver a aparecer los síntomas y ahí sí podemos confirmar el diagnóstico de la alergia a ese alimento y ahí mamá sí va a retirarlo nuevamente por un tiempo más prolongado, que eso se va a definir en la consulta entre cada niño, pero generalmente es mínimo seis meses sin contacto con ese alérgeno. Entonces, al principio, cuando solo es alimentado con leche materna, se le retira solo a la mamá, pero ya cuando inicia la alimentación complementaria, el bebé ya no va a poder estar expuesto a ese alimento hasta que en la consulta lo definamos y le hagamos una pauta de introducción de ese alimento. Doctora, aquí me preguntan si es muy frecuente esto de la alergia a las proteínas de la leche de vaca en los niños. Sí, es muy frecuente, es una de las patologías que estamos viendo más común. También es cierto que por esta sobreinformación a la que están expuestas los padres, a veces hay un sobrediagnóstico, pero sí tenemos que tener en cuenta que también están subdiagnosticados, o sea, que hay pacientes que realmente no lo tienen y simplemente por esta información que les llega, las mamás lo asumen, pero hay otros pacientes con síntomas claros y que llegan a la consulta muy tarde. Entonces es sumamente importante que si cada familia de la familia que tenga esta sospecha acuda al médico especialista para poder determinar si realmente tiene o no tiene esta alergia alimentaria. Claro, y también hay otra pregunta que es bien interesante. Si un niño que adquiere esto de la alergia a la proteína de la leche, en su vida adulta también lo va a sentir. Esta pregunta es bien importante y es bien frecuente. Y gracias a Dios, la alergia a la proteína de leche de vaca es una de las alergias que más se superan. Apenas el 1% podemos tener de niños mayores de 7 años que todavía tengan la alergia, pero en más del 80% alrededor de los 2-3 años de vida o la van a superar. A diferencia de otras alergias que sí pueden o tienen un mayor porcentaje de permanencia en toda la vida, como es la alergia al manío, la alergia a los pescados o mariscos, pero hay que individualizar cada caso porque ninguno es el 100% ni el 0%. Perfecto. Doctora, en relación a lo que estábamos hablando de la gastroenteritis, aquí hay una pregunta que tiene que ver con el verano y todas esas cosas, que hay que tener mucho cuidado con los alimentos, el tema de las temperaturas también. Y aquí me preguntan acerca de que los niños que se bañan en la piscina, al beber, muchos beben agua de la piscina. ¿Eso le podría provocar un problema de gastroenteritis? Sí, si el agua de la piscina no está bien tratada y no han realizado los cuidados que debe, o los tratamientos que debe tener esa agua, obviamente sí, cuando el niño está jugando, está obviamente riendo, se salta, va a ingerir de esta agua, es algo que es frecuente y si tiene algún tipo de contaminación, de virus, bacterias, al consumir esta agua van a presentar un cuadro de gastroenteritis infecciosa. Por eso es súper importante saber en qué piscinas están llevando a sus niños y que estas piscinas sean bien tratadas. Claro, eso es muy importante. Doctora, entonces, de acuerdo a todo lo que usted nos ha estado contando, ¿qué consejos o recomendaciones ofreceríamos a los padres para mantener la salud gastrointestinal de sus hijos de buena forma? Bueno, lo más importante para tener una buena salud gastrointestinal es vigilar lo que comemos. Todo lo que llega a nuestro intestino debemos preguntarnos si realmente nos va a dar algo bueno o algo negativo. Entonces, desde el inicio, un bebé, un recién nacido, la mejor alimentación es la lactancia materna, tratar de que esta lactancia materna sea exclusiva hasta los seis meses, en aquellos casos puntuales donde la lactancia materna no puede estar, bueno, acudir a su médico o pediatra para definir de qué forma lo vamos a alimentar y sí o sí deben ser con fórmulas adaptadas a bebé. No le podemos dar bebidas vegetales líquidas, no le podemos dar agua en los menores de seis meses, así que es sumamente importante que en los primeros seis meses la lactancia materna exclusiva y en algunos casos puntuales vamos a necesitar o se van a indicar las fórmulas lácteas adaptadas a bebés. Mayores de seis meses, tratar de que esa alimentación complementaria sea de alimentos naturales, no ya alimentos que vienen preparados, envasados, papillas, compotas, sino alimentos naturales. Preparar estas comidas tanto en papillas como en semisólidos según el método de alimentación que como familias elijan que sean naturales. El único líquido que deben seguir consumiendo estos niños después de seis meses, aparte de su leche, es el agua. Luego ya en mayor de un año ya podemos ofrecer otros líquidos como los jugos, siempre jugos naturales sin azúcar y seguir ofreciendo alimentación de forma natural. Esto creo que es lo primordial para que la salud gastroestinal esté presente. Súper importante no dar azúcar en menores de dos años, lo más que podamos retrasarlo. De esta forma el niño no va a adaptar su paladar a alimentos dulces, por lo que va a ser más fácil tener mejores hábitos. No presentarles alimentos que sabemos que causan daño y que son muy adictivos, como las bebidas o los chupetes, las galletas. Tratar de buscar otras alternativas, como hacerle helados, ya en mayores de un año, helados naturales de frutas sin azúcar en la casa. Hacer algunas galletas de forma natural en la casa, usando por ejemplo harinas de avena, endulzar con dátiles. Le podemos agregar chispas de chocolates sin azúcar. Y de esta forma crear hábitos saludables para que cuando el niño se exponga, porque va a exponerse a estos alimentos ultraprocesados, para ellos no sea de interés porque no los conoce. Y para ellos lo conocido va a ser lo atractivo. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos está diciendo la doctora Pérez, médico pediatra y gastroenteróloga. Doctora, aquí hay una pregunta que es bien interesante respecto, nos dice, decirle a la doctora que sobre todo la higiene, que es fundamental la higiene tanto de los padres como de los niños, respecto a la salud gastrointestinal. Bueno, sí, es importante en el momento de iniciar la alimentación, lavarnos las manos, al terminarla también, que los alimentos mantengan un buen refrigerado, la cocción es sumamente importante al ofrecerle lo que son carnes, pollos, huevos que estén bien cocidos. Hay un riesgo importante de transmisión de bacterias al consumir estos alimentos semicrudos. Pero sí tenemos que también entender que es importante que el niño no esté en una burbuja y que esté expuesto a su ambiente normal, porque esto va a adquirir también defensas. Entonces, el niño sí puede jugar en la tierra, el niño sí puede ir a la piscina, el niño sí puede ir al jardín, a la escuela, en contacto con otros niños. Sí es verdad que hay aumento de las infecciones en los niños que van al jardín y a las escuelas, pero esto es parte de la propia evolución de su sistema inmunológico y no podemos tenerlo en esa burbujita de que no va a pasar absolutamente nada. Es parte de su evolución y de su crecimiento. Efectivamente. Y para finalizar, doctora, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista en gastroenterología pediátrica y qué pueden esperar los padres durante una consulta? Sí, cuando el niño tiene cualquier síntoma gastrointestinal, como vómitos, dolor abdominal, diarrea, deposiciones duras, deposiciones con sangre, vómitos con sangre, ingesta de algún, como les dije, algún cuerpo extraño. Todos estos síntomas gastrointestinales deben ser evaluados por el gastroenterólogo infantil. Los que son de urgencia, la primera instancia obviamente en la emergencia y luego se consultará con el especialista. Y los que son ya más crónicos o semiagudos en la consulta de gastroenterología. Y bueno, ¿qué esperar? En la consulta de gastroenterología vamos a hacer un interrogatorio independientemente de la edad del bebé, desde el cero día hasta la edad actual, para poder llegar de forma más asertiva a la queja que están teniendo en ese momento. La evaluación, más allá de los síntomas que presenten, va a ir a todo el entorno del niño, porque todo va a interferir o va a hacer un impacto a nivel de gastrointestinal. Entonces vamos a evaluar cómo es esa relación con sus padres, cómo es su relación o su día a día en el colegio. También es importante cómo es su patrón de alimentación, su patrón de evacuación o de fecación. Y luego, con todo esto, antecedentes y un examen o un examen físico, vamos a llegar a un diagnóstico certero para colocar el tratamiento y poder aliviar los síntomas por los cuales llegan a la consulta. Finalmente, doctora, la agresión de la nueva clínica Cleaver Salud de calle Cáceres 630, ¿en qué piso tiene su consulta? Por ahora en el piso 7. Luego vamos a estar en el piso 9, donde solo va a ser el área pediátrica, pero por ahora estamos en el piso 7. Claro, y ahí también hay una vasta gama de especialistas pediátricos. Sí, así es. Estamos ahí para ustedes. Muy bien, doctora Pérez. Le vamos a agradecer enormemente haber estado en el programa, habernos conversado de este tema muy interesante de los cuidados gastrointestinales en los pequeñitos. Le enviamos un gran abrazo, que le vaya muy bien y esperamos tenerla en otro programa para seguir ahondando en este tema.